Hola, soy Mero Cruz, vengo de Etafa en Madrid. Hola, soy Nicolás García, vengo de Etafa en Madrid. Hola, soy Gonzalo Aparece, vengo de Etafa en Madrid. Hola, soy Hugo, vengo de Etafa en Madrid y hoy venimos a aplicar el TV4 de mecánico. Hola, soy Gonzalo Aparece, vengo de Etafa en Madrid y vengo a aplicar la limpieza de una bicicleta. Lo recomendable es irse a un túnel de lavado o a una gasolinera. Y bueno, vamos a empezar. Primero cogemos un carro y el bote de desingrasante y echamos un poquito de desingrasante en el cubo. Luego, con estos dos cepillos, esparcimos bien todo el desingrasante por la transmisión, tanto por un cepillo como por otro, para rascar bien y sacar toda la suciedad. Después, con este cepillo de dientes, nos especializamos justo en la cadena, en todos los dientes, vamos esparciendo bien el desingrasante. Luego, cogemos un botellito de agua y vamos echando agua por toda la bici, por todo el cuadro y todo, para limpiar la bici. Cuando una vez hayamos llenado la bici de agua, con esto, pues, rascamos bien para quitar toda la suciedad de la bici que tenga y quede bien. Luego, con este trapo, lo que hacemos es secar la bici y limpiar bien la transmisión para que salga toda la grasa que no ha salido con todos los cepillos. Y luego, por último, cogemos la grasa para la cadena, que sirve para... nos ponemos en la cadena y vamos echando por toda la cadena la grasa que hemos quitado antes. Buenas, yo soy Hugo, vengo a Tafa Madrid y os vengo a explicar cómo cambiar una cadena con el abón rápido. Bien, lo primero que haremos será poner tanto los platos como los piñones en la marcha más baja. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar el elabón rápido, que es este de aquí, y lo que haremos será poner un alicate especial, lo ponemos en los agujeros de los lados y apretamos, y solamente con eso ya saldrá. El siguiente paso de lo que tenemos que hacer... Bueno, ya lo limpiamos, lo que necesitamos la cadena, y lo siguiente que hacemos es, por el agujero más ancho, tenemos que meter eso, el elabón, y tiramos hacia el lado, y con esto sería como ponemos la cadena. Hola, soy Maricruz, vengo de Tafa Madrid y os voy a explicar cómo ajustar el desviador trasero de una bicicleta. Primero le quitaremos toda la tensión al cable, ahí estaría ya, ajustada más. Luego bajaremos. Hasta la última. Los niños más pequeños. Liberaremos el prisionero. Y ajustaremos el tope high hasta que suba. Bien, ahí ha subido. Ahora le quitaremos, lo desenroscaremos hasta que baje. Ahí acaba de bajar, y le daremos media vuelta más, y ahí estaría ajustada perfecto. Pondremos otra vez el prisionero. Y ya está. 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 Le daremos tensión al cable, desenroscándolo un poco. Y subiremos. De marchas. Hasta que tenemos donde. Vale. Vale. Ahora ajustaremos el tope low. Bien. Lo apretaremos. Hasta que baje. Vale. Bien. Ahí ha bajado. Y ahora lo desaflojamos hasta que suba. Y una vez suba, le damos media vuelta más. Bien. Ahí ha subido. Le daríamos media vuelta más. Y ahí está ajustado. Hola, soy Nicolás García de Tazán Madrid. Y voy a explicar cómo arreglar el pinchazo de una rueda. En un bicicleta. Primero de todo, sacaremos la rueda aflojando el ciber rápido. Después cogemos los desmontables, y lo meteremos entre la cubierta y la llanta, para después sacar la cámara. Una vez tengamos toda la cubierta sacada, cogeremos la cámara por donde válvula, y sacaremos la cámara de la rueda. Después revisaremos si hay algún palillo o piedra que haya podido dañar la cubierta. Y si no lo hay, ya cogeremos una cámara nueva, o arreglaremos la misma, y la enfraremos un poco para que coja la forma de rueda. Después por donde válvula, metemos primero la válvula, y luego metiendo toda la cámara entre la cubierta. Cuando ya tengamos toda la cámara metida, empezaremos a meter la cubierta entre la llanta. La parte final, si cuesta mucho, nos podemos arreglar de los desmontables. Después, inflaremos la rueda entre 1,8 y 3 bares, y la colocaremos en la bici. Después, apretaremos el cierre rápido, y ya tendríamos el pinchazo arreglado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.